Vamos a empezar a bailar esta noche a la manera y al estilo del sonido Foster Esta noche Pachanguero del barrio F-F-F-F-F-F-Foster Vamos a empezar a bailar a la manera y al estilo del sonido Foster Esta noche la presencia del sonido Caballero, mi compadre La presencia de la Fuerza Amoy y sonido Gasper Vamos a empezar a bailar Solo tú Solo tú Bailamos Obni y Duny Los piratas Vamos a empezar a bailar Esa noche Ándale Ya nos acompaña esta noche Es chillango ¡Ándale! Esta noche es para toda la gente del barrio Para el barrio ¡Ándale! ¡Iniciamos! Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón ¡Venga, déjame, déjame el sabor! En la vida yo soñé con este amor Tú has llegado al nivel de color ¡Iniciamos! La mirada y un beso me atrapó Ahora mi mundo ya lo veo de color Y aquel día soy un beso de tu amor ¡Venga! ¡Te llamas! ¡Solo tú! Esta noche es para todos mis satén y con... ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Se ha convertido en mi corazón! ¡Sí! ¡Ahí está el Robert! ¡Sí! 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 ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Sí! 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 Ritmo ¡Pamón! Ya nos acompaña mi compadre Sonido Verdugo Esa noche ¡Ah! Y en medio pone Por ahí anda Esa noche ¡Lisa! El hermano San José Sonido Caballero Y Sonido Rosita Y Maserponi Sábado 6 de mayo Todos invitados ¡Invita! El sufrimiento que sentí en mi corazón Toda la vida El famoso Jarocho Y su amor Yasmín Por un maldito San José He llegado a liberarme del dolor Recordando todos los malditos San José Hace unos 15, 20 años aquí Y un beso me atrapó Ahora el beso ya lo veo de color Desde aquel día soy un beso de tu amor ¡Salud para toda la banda! Rompe para brisar Dan Felipe, despeja Ese teto para el pollo Ese ven y la famosa Fuera Ahí está para el toy Ese fue así Y está para el piojo Y toda la La pequeña gímele Ahí está para San Felipe Del SP Presente Mi compadre sonido telefónico ¡Ándale! Siempre soy amar ¿Y algún día tú me besarás? Eres tú la que vive en mi almohada Es el tema que no dice solo tú Es la luna soñando tu cara Quiero que sea siempre tú Estamos iniciando Venga Así no baila, así le gusta ¿Eso mucho con quién? Ya nos acompaña la gata Y sus pequeñitas Quemelas Para la danda y paula Esta noche Con este amor Tú has llegado a liberarme Todos los chichos hoy presentes Todos los chichos Barrio Mocho Esa noche para todos Que como ustedes ¡Ándale! Ahora mi mundo Ya no me llamo de color Desde aquel día Soy un hombre Ya nos acompaña El escuadrón Sonidero TV Desde Wisco Loc Desde Wisco Loc La presente Ahí va Y ahora mira Ya nos acompaña Mi amigo Alfonso Recordando aquellos Fomentos Aquí En Tipequita la Bella Ese poni Conido para ser poni En Tipequita la Bella Siempre soy ama Que algún día Tú me besaras Ya nos acompañan Cuatro caballeros Con toda la gente Con toda la gente De San Miguel Marrio San Miguel Presente Esa es Chanejes Plus Desde el barrio Del Calvario Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Cristia Esa es Esa es El bueno Y la gorda Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es